Un cariño enorme para todos los maquenenses que están siempre en mi corazón porque, bueno, es mi ciudad natal y tengo ahí todavía mis raíces, mi lugarcito en el mundo. Con respecto a la idea de plantear una charla abierta a toda la comunidad educativa, digo toda comunidad educativa porque la invitación es extensiva a todos aquellos que de una manera u otra se encuentran vinculados con el ámbito educativo, formal y con la enseñanza. Es ofrecer esta charla abierta frente a estas circunstancias que como comunidad, que como sociedad nos toca atravesar en virtud de la pandemia, del COVID-19 y del aislamiento sanitario obligatorio que esto ha traído. Y pensar un poco que esto ha sido una tradición histórica, las altas demandas y las altas expectativas que la sociedad ha depositado sobre la enseñanza, sobre el sistema educativo y sobre los maestros. Y cómo esto viene a hacer un ruido, un ruido intenso en las prácticas docentes, en los colegas que en contacto con ellos también, bueno, tengo sus testimonios y sus experiencias del modo en que están llevando y viviendo esto. Teniendo en cuenta que la educación formal desde su matriz genética, digamos, estuvo pensada para la presencialidad y la tecnología como un medio con fin pedagógico no era el soporte o el medio a través del cual se desarrollaba la enseñanza. Entonces, este cambio de rumbo de 180 grados tan vertiginoso, con escaso tiempo para pensar y para pensarnos como profesionales de la educación, es lo que me impulsa a abrir lo que yo llamo una clase abierta, que creo que ya te lo dije, que va a tener el formato de webinar, que va a ser como un mimo para mis colegas o la intención es que sea un mimo para ellos, porque voy a intentar poner en diálogo a diferentes autores que nos hacen aportes desde sus campos disciplinares para pensar esta realidad. Digo, distintos autores, algunos que provienen del campo de la psicología, otros del campo de la sociología, de la filosofía, específicamente de la educación y de la investigación educativa, y tomar estos aportes o tomar estas voces de estos autores para poder poner en el centro de la mirada y de la reflexión pedagógica la identidad profesional docente. Esta identidad profesional docente que muchas veces se ve, entre comillas diría yo, vulnerada, que muchas veces vulnerada a través de qué indicadores, el cansancio, el agobio, las desigualdades, porque la tecnología es un medio que nos permite estar cerca a pesar de las distancias, es decir, franquea, límites y distancias, pero sabemos que en el marco de una sociedad desigual, el acceso a ellas también se ha presentado como un obstáculo bastante importante en el marco de esta coyuntura, por lo cual los docentes han tenido que cuadriplicar o quintuplicar los esfuerzos para garantizar el derecho a la educación de los niños, de las niñas, de los jóvenes, de los adolescentes y de los adultos, y para garantizar de alguna manera las trayectorias escolares de los estudiantes. Entonces, lo que voy a abordar básicamente hoy es qué es el núcleo de la identidad profesional docente, que en tiempos de crisis y en tiempos de incertidumbre debemos abordar y debemos trabajar, y algunos conceptos claves que se nos aportan desde el campo de la investigación educativa y desde la psicología, desde investigaciones en el campo de la psicología, para prepararnos un poco o para sostenernos un poco en este tránsito, mientras vamos transitando este escenario, este escenario apocal que nos está tocando vivir, y cómo juntos poder fortalecer la identidad profesional de los docentes. Identidad profesional de los docentes, de los maestros, cuando digo docentes y maestros, incluyo a todas las personas que de una manera o de otra manera están con su labor imbricadas a la tarea de la enseñanza, a la tarea de la educación o al sistema educativo. Bueno, como vos me comentás también, que posiblemente este reportaje salga por la televisión de Maquena, también un cariño muy grande para Roque, que también siguen al pie del cañón para que la comunidad esté informada, un cariño grande para toda la teleaudiencia de Vicuña y Maquena, para mis queridos maquenenses, y que posiblemente, bueno, cuando Roque esté al aire, este conversatorio ya va a haber terminado o va a estar en marcha porque no se viene el horario, pero que, bueno, que puedan disfrutar de esta conversación, de este conversatorio, porque en realidad el objeto de pensamiento, el objeto de análisis y las pautas para trabajar la identidad profesional en épocas de crisis está dirigido fundamentalmente a los maestros, a los educadores, a todos aquellos que trabajan vinculados con la educación, con la enseñanza desde el sistema formal o también desde el sistema no formal. Un saludo para todos y, bueno, un cariño, un abrazo fraternal para todos mis coterráneos.